Gracias por continuar con nosotros. El próximo viernes 19 de abril se realizará la Feria de Marcas Aliadas de Renting Colombia, esto en la institución educativa técnico-industrial. Desde el colegio invitan a toda la comunidad a asistir. La Feria de Aliados Renting Colombia es un espacio donde se procura aprender y profundizar los conocimientos sobre el sector automotriz, así como ofertar diferentes fuentes de empleo en el gremio. Son 254 marcas aliadas en la parte de automotriz. Está Diesel, está Auteco, está Yamaha y muchas más marcas que están aliadas con esta institución. De hecho, egresados del año anterior están trabajando con Renting Colombia, que se les dio la oportunidad para que muestran sus habilidades. Este año vamos a tener entonces la Feria de Marcas Aliadas a nuestra institución, que están contribuyendo al mejoramiento de la calidad educativa de nuestros educandos. Esa Feria es el próximo viernes, 19 de abril, de 10 y media de la mañana a 12 y media. Estamos convocando a la comunidad en general, especialmente a aquellos egresados que son de automotriz o cualquier otra especialidad de nuestra institución, para que asistan, miren qué renta en Colombia, conozcan las marcas aliadas, se enamoren de la institución. No es únicamente para egresados, es para la comunidad en general. Cualquier estudiante de otra institución puede pasar en ese momento a la feria y enamorarse. Y obviamente en este momento tenemos las puertas abiertas para albergar más estudiantes de nuestra institución, que sepan que nos estamos fortaleciendo de nuevo, la institución continúa adelante, y Renting Colombia es nuestro gran aliado en este momento para que nuestros estudiantes verdaderamente sean los únicos beneficiados. Renting Colombia, por ejemplo, ha donado dos motores y un equipo de alineación a la institución, fortaleciendo los procesos formativos de los estudiantes. Se van a dar cuenta que el técnico industrial forma estudiantes a nivel integral, que toda la formación de ellos a nivel académico, y también nos unimos con otras instituciones, con otras marcas, y los egresados están muy comprometidos con nuestra institución. Podemos verlo a través de Renting. Renting es una empresa que renta autos a nivel de Colombia, y ellos están comprometidos también en vincular a nuestros estudiantes en cada una de sus empresas. Entonces es algo muy positivo. Inclusive el año anterior, chicos que salieron y egresados de nuestro colegio, están vinculados con Renting Colombia este año. Entonces son testimonios que nos ayudan y que nos motivan a continuar formando a nuestros estudiantes, acérquense al técnico industrial, disfruten de la feria, que va a ser muy interesante. Se recuerda entonces la cita el viernes 19 de abril desde las 10.30 de la mañana hasta las 12.30 de la tarde en el técnico industrial.